Hola, se salieron con la suya, liberaron el 25% de las cuentas individuales de la AFP. ¿Cuál es el problema? Ya lo habíamos indicado antes. El problema es el ataque a la valorización de los fondos, lo dicho, individuales. Y es que las AFP, los portafolios que manejan las AFP, que son portafolios agregados, no son necesariamente portafolios líquidos. Están en acciones, están en bonos, están en instrumentos derivados. Cuando las AFP vayan a tener que salir a los mercados, tanto locales como globales, a liquidar, porque no les va a quedar otra que liquidar esos fondos porque los mercados ahorita están a la baja, van a provocar que haya una desvalorización importante en estas canastas de inversiones agregadas. Y ello, sin lugar a dudas, va a afectar las cuentas de los y las aportantes que conviene. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la propuesta? De tener una tolerancia al riesgo, no retiren ese 25%, déjenlo ahí, déjenlo que todavía, ¿no es cierto?, tenga un nivel de duración dentro del portafolio, de tal manera de que en el mejor de los casos y en el mejor de los escenarios, para el primer trimestre del 2021, ese portafolio rebote, como se dice en finanzas. Es decir, toda esa, digamos, pérdida o ese ajuste, ¿no es cierto?, tendría que rebotar hacia el alza y eso va a permitir tener más y mejores magnitudes en nivel o en términos de rentabilidad. En pocas palabras, si hay tolerancia al riesgo y no urgen, no existe urgencia de ese 25%, manténganlo ahí, ¿ok? Eso como primera recomendación. La segunda propuesta, obviamente, evidentemente, tiene que ver justamente con la primera. No somos como economistas gestores de AFP. Las AFP no nos regalan ni siquiera un polo, ni siquiera un gorro nos regalan. Así que lo que estamos diciendo es totalmente desinteresado y en buena onda. Acá ninguno, menos yo, somos economistas prepago, ¿no es cierto?, de estas firmas gestoras. Y lo dicho, si ustedes tienen una urgencia clave, crítica, importante, desde luego están en todo su derecho de pillar ese dinero, ya sea para invertirlo como gasto de capital o ya sea para pagar como gasto financiero alguna deuda que también es sumamente válido y legítimo. Así que, pero por favor, utilicen responsablemente ese dinero. Nada de comprarse televisores o equipos de músicas enormes, ¿no es cierto?, para ponerlos en medio de la sala. Utilicen bien ese dinero, por favor. Ganaron momentáneamente esta batalla los populacheros, los demagogos, los politiqueros, los populistas, los caudillitos de ventana que hay en el Congreso, pero no han ganado la guerra. Tras esto, esperemos, ¿no es cierto?, de que el daño a los mercados, a los mercados capitales, y sobre todo el daño a los aportantes, pues se disipe, se diluye en el tiempo. Y lo otro, queremos una propuesta de reforma real del sistema previsional, una propuesta que incluya combate contra la pobreza, combate contra la informalidad y sobre todo combate contra la precariedad. Muchísimas gracias.